Héctor y Vito, cuidado con el guaro y los derramas, para seguirlo rotando, los marranates, pa' quejarte. Nosotros somos, los cantores, llegamos los montañeros directamente de Yolombo, de Yolombo, nosotros somos de Yolombo, los perracos de alparcate, nosotros somos de Yolombo, arreglamos cualquier disparate, nosotros somos de Yolombo, nos metemos en cualquier parte, Nosotros somos de Yolombo, me prestamos pa' desembalarte Nosotros somos de Yolombo, de Yolombo Nosotros somos de Yolombo, de Yolombo Nosotros somos de Yolombo Yo quiero saber, a que horas el marrano lo van a traer Pues la presita está haciendo ya, pero por favor Hagamos una vaca pa' comprar cualor Y el que lo ponga se va abriendo ya El baile está bueno y esto ya se prendió Traigan las peladas que me gustan a yo Ya empezó a chillar el marrano por allá Pongale ojo mientras baila no se vaya a volar Hace rato que por el Guaroyo mandé Parece que fueron por el hasta Guarné Me parece muy mal, unos van a tumbar Fueron veinte barras que yo puse pa' la media Yo quiero saber, a que horas el marrano lo van a traer Pues la presita está haciendo ya, pero por favor Hagamos una vaca pa' comprar cualor Y el que lo ponga se va abriendo ya Cojan el marrano que se desamarró Mientras yo bailaba se soltó y se voló Ay, ¿qué vamos a hacer? Vaya y búsquelo pues Que quedamos sin marrano y cinco que bebe Yo quiero saber, a que horas el marrano lo van a traer Pues la presita está haciendo ya, pero por favor Hagamos una vaca pa' comprar cualor Y el que lo ponga se va abriendo ya ¿Qué le vamos a decir a la gente de la cual? No, pues le vamos a llevar a Carnitos Pa' que nos metió una mientras tanto ¿Dónde nos va a volar?